Si te la sabes, cántalo conmigo ahí desde tu casa ¿Cuántas veces vagué vacío y herido? Solitario en el mundo me había alejado de ti Dejé mi hogar, familia y amigos Empecinado creyendo que todo estaba bien Hasta que toque fondo, muy hondo Herido, vacío y sin ti Hasta que toque fondo, muy hondo Herido, vacío y sin ti A lo lejos mire, me estabas buscando Moviste cielo y tierra para llegar a mí Apenas llegaste estabas llorando Lavaste mis heridas, secaste mis lágrimas Él dijo Dijiste te encontré, te encontré El pasado no importa, conmigo te llevaré Dijiste te encontré, te encontré El pasado no importa, conmigo te llevaré Dijiste te encontré, te encontré El pasado no importa, conmigo te encontré Dijiste te encontraré, te encontraré Dijiste te encontraré, te encontraré Oh, por amor Oh, por amor Oh, por amor